1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pues, después que estén, ahora me mantienes Me mantienes fuera, me mantienes fuera Y cuando yo pueda entrar Adentro aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 2, 3, 4, 5, 6 2, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6